Hola a todos, buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias, gracias. Es claramente ahora la voluntad del Partido Conservador de que hay que ver un nuevo líder en ese partido y por lo tanto un nuevo primer ministro y el proceso de elegir ese nuevo líder debería comenzar ahora y el tiempo será anunciado la semana que viene y hoy se designará y me mantendré hasta que se designe un nuevo líder. A la gente que nos votó en el 2019, muchos votaron conservador por primera vez, gracias por ese mandato, la gran mayoría desde 1979 y la razón por la que luché tanto en los últimos días de seguir entregando ese mandato no fue solo porque quería hacerlo, sino porque sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación a ustedes a seguir haciendo lo que prometimos en el 2019 y por supuesto estoy inmensamente enorgullecido de los logros obtenidos de arreglar nuestra situación con el continente y el poder de este país para tener mejores leyes de atravesar nosotros por la pandemia el éxito más rápido del confinamiento y liderando al occidente en enfrentar a Putin en Ucrania y les diré a la gente de Ucrania y sé que aquí en el Reino Unido seguiremos apoyando su lucha por la libertad por el tiempo que sea necesario y al mismo tiempo en este país que hemos impulsado un programa de inversiones en infraestructura, en tecnología, el mayor en un siglo y es el genio, entusiasmo e imaginación que están igualmente distribuidos en la nación y la oportunidad no lo está y por eso debemos seguir mejorando hacia arriba liberando las oportunidades en todo el Reino Unido y si podemos hacer eso en este país seremos la más próspera en Europa y en los últimos días intenté persuadir a mis colegas de que los cambios en el gobierno cuando estamos haciendo tanto estamos unos puntos atrás en las encuestas y la escena económica está tan difícil domésticamente e internacionalmente lamento no haber sido exitoso en argumentar y de no poder ver y seguir en estos proyectos yo mismo y la sensación de grupo de Westminster es fuerte y en política nadie es indispensable y nuestro sistema darwiniano, perizante, producirá un nuevo líder igualmente comprometido de avanzar todo en no solo ayudar a las familias a atravesarlo pero cambiar y mejorarlo como se hace en este país y para empresas y recortando impuestos porque así se genera el crecimiento y el ingreso necesario para pagar los servicios públicos y a ese nuevo líder le digo le daré tanto apoyo como pueda y a usted, al pueblo británico les diré que habrá mucha gente que estará aliviado y quizás algunos desilusionados les diré cuán triste estoy de entregar el mejor trabajo del mundo quiero agradecer a Carrie a nuestros hijos a todos los miembros de mi familia que han tenido que soportar por tanto, por tanto tiempo quiero agradecer al servicio civil por su apoyo que han dado tanta ayuda y al servicio de salud pública y también nuestras agencias que son tan admiradas en el mundo y nuestros miembros conservador cuyas campañas hacen que nuestra democracia avance quiero agradecer al personal aquí en el número 10 y en en Exchequers y a los detectives al grupo que nunca se van por encima de todo quiero agradecer a ustedes al pueblo al pueblo británico por el privilegio que me han dado y quiero que sepan de ahora hasta que el nuevo primer ministro sea designado sus intereses serán servidos y los del país y los del gobierno y todo avanzará el ser primer ministro es una educación en sí misma he viajado a cada parte del Reino Unido y además de la belleza natural de nuestro mundo he visto gente que tiene tanta originalidad británica y que resuelven problemas de tantas maneras originales y sé que aunque las cosas a veces puedan parecer oscuras ahora nuestro futuro juntos es dorado gracias a todos gracias bueno eran las palabras del primer ministro de los ingleses Boris Johnson que hay que decirlo se esperaba se estaba anunciando que iba a renunciar a su cargo como primer ministro pero lo que está anunciando en este momento es que finalmente va a renunciar como líder del partido de los conservadores les